...construcción de gobernaría. Cinco estudiantes de Bellas Artes de la UIS crearon una escultura hecha con latas de gaseosa y empaques de fritos con la que buscan llamar la atención sobre la alimentación de los santandereanos. La obra se expone en la plazoleta Luis Carlos Galán. Cientos de curiosos se agruparon en la plazoleta Luis Carlos Galán a pesar de esta obra hecha de basura. La forma que le hacen tan bonito. Las cosas que nosotros queremos o ya es desechable, ellos las hacen servir. Se puede salvar mucho reciclaje que hay, muchas cosas, pero hay cosas muy bonitas. Hasta algunos dicen que es más bonita y más económica que la gordita botero del Parque San Pío. Una cosa mejor que la que nos pusieron en la gorda botero, que nos robaron una cantidad de plata. Esta es una obra realizada por cinco estudiantes de la Universidad Industrial de Santander en la que gastaron más de un millón de empaques y latas de gaseosa. Un año y medio de elaboración y su peso es de 200 kilos. Todo lo que consumimos, todo lo que consumimos y precisamente esa es como la reflexión. Estamos consumiendo muchas cosas y nos estamos llenando también de basura y nos estamos volviendo basura nosotros mismos. Hacer una reflexión como el cambio de hábitos alimenticios. Antes en la lonchera le echaban a uno el banano y la manzanita, ahora le echan en el paquete, le echan en la ponimata. Tanto es como el cambio de hábito que está produciendo también una cantidad de basuras. La basura hecha arte se crea expuesta en la pasodita de Luis Carlos Galán y se ha convertido en el nuevo atoactivo de los bumolleses. Intelium Caramba